Buenos días, muy buenos días para los que recién se despiertan, buenos días iniciando el primer día de octubre a todos, decirles un feliz día que está maravilloso el día, un poquito de frío pero hay que abrigarse. 5 y 29 en A Toda Máquina Perú por Radio Nacional donde nadie más llega, la primera radio del Perú. En Abancay nos escuchan en el 100.1, en Andahuayla 101.1 FM, Arequipa 92.5 FM Radio Nacional donde nadie más llega. Sí, ya estamos acá con nuestra primera invitada, estamos con Andrea Orellana, especialista de ProInnovate Produce. El tema que vamos a tratar el día de hoy son cursos de desafíos públicos de innovación. Muy buenos días Andrea, bienvenida a Toda Máquina Perú. Buenos días Alejandrina, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por levantarte temprano y contestar nuestro llamado y trabajar desde la mañana con A Toda Máquina Perú. Coméntame, hay cursos de desafíos públicos, ¿de qué se trata? Sí, efectivamente el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción viene impulsando el desarrollo de innovación a nivel productivo, tecnológico en el país y esta vez está apostando por promover la innovación dentro de las entidades públicas. Por eso hemos lanzado el concurso de desafíos públicos de innovación Perú, donde estamos llamando a diversas entidades como ministerios, programas, proyectos y también gobiernos locales y gobiernos regionales para que postulen con sus problemas. Andrea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo debo postular? Sí, bueno, en primer lugar resaltar que esta postulación se va a realizar en línea por nuestro sistema en la página web proinnovate.gov.te y la postulación es gratuita, totalmente gratuita. Las entidades solamente tienen que crear un formulario y colocar algunos datos, por ejemplo, poner datos sobre una problemática que quieran resolver mediante innovación y acompañar su postulación con un equipo de cuatro a seis personas. Una consulta, Andrea, ¿un ejemplo de la problemática que podría ser? Claro, bueno, en este caso nuestra concatoria es abierta, así que estamos dejando, digamos, la posibilidad de que las entidades nos puedan traer la diversidad de temas o problemáticas que quieran trabajar. Tenemos diferentes temas a nivel nacional, ¿no? Podemos hablar de inseguridad, podemos hablar de nutrición, podemos hablar de temas de agua, por ejemplo. Entonces, la oportunidad de trabajar en este concurso es diversa y creo que es una gran opción para que las entidades puedan resolver esos problemas que ya previamente han identificado. Una vez que se inscriban, ¿cuándo está iniciando el curso? Bien, para comentarte un poco de las fechas de nuestro concurso, este fin de semana, precisamente, atendiendo el pedido de las entidades, hemos ampliado la fecha para recibir postulaciones hasta el día 15 de octubre. Así que las entidades todavía tienen tiempo para poder enviar sus postulaciones y posterior a ello, obviamente, pasan por todo un proceso riguroso de evaluación y las entidades que sean preseleccionadas van a participar en un curso de capacitación para poder fortalecer habilidades en innovación. No, estamos hablando de que este curso se va a dar entre los meses de noviembre y diciembre. ¿A qué decir que hay una selección? O sea, no es que todos ingresen. Exacto. Es un proceso competitivo, por ello también es que está dentro del marco de un concurso, pero es una postulación bastante sencilla, pero sí esperamos poder trabajar con, en primer lugar, mis entidades. Y al finalizar este curso vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales, con los cuales vamos a trabajar una siguiente parte de este concurso, donde Proinnovate va a otorgar financiamiento para estos cuatro desafíos. Proinnovate tiene determinado poder dar 3.5 millones de soles para solucionar estos cuatro desafíos. 3.5 millones de soles para poder solventar ese proyecto. ¿Es un préstamo o es totalmente, o sea, no tienen que devolverlo? En este concurso es un presupuesto no reembolsable, así es. Cabe resaltar que en la segunda parte de este concurso convocaremos a entidades privadas que puedan desarrollar estas soluciones, que puedan desarrollar estas tecnologías para los cuatro desafíos finales, y serán finalmente estos actores privados los que van a desarrollar las soluciones de la mano con la entidad dueña del desafío. Andrea, para consultar, este concurso de desafíos públicos de innovación ahorita está direccionado solamente a instituciones públicas, ¿verdad? Ahorita no a privados, o sea, no a MIPES, ¿o sí? En esta primera parte de la convocatoria llamamos a las entidades públicas para que presenten los problemas que han identificado, luego pasan por este proceso de capacitación que nos va a permitir afinar más estos problemas teniendo desafíos públicos, es decir, retos mucho más concretos, y culminando esta capacitación vamos a elegir cuatro desafíos públicos finales, cuatro retos, por así decirlo. Cuatro retos. Una vez que hemos elegido estos cuatro retos, vamos a convocar en la siguiente parte a las entidades privadas, en este caso a las MIPIMES, para que puedan proponer soluciones a estos cuatro retos, ¿no? Entonces, a los cuatro retos que han puesto las empresas, o sea, bueno, los desafíos a, en este caso, las entidades públicas. Ah, interesante. Interesante, interesante. Y de esta manera trabajamos público y privado también desarrollando nuevas soluciones. Perfecto. Está muy interesante este trabajo en equipo, ¿no?, de poder hacer esos retos y que también se integren las MIPES, MIPES pequeñas y grandes empresas, ¿verdad? Las MIPIMES, sí, correcto. Perfecto. ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos que de repente piensan que es complicado postular a este tipo de concurso? A las regiones, de repente, a los gobiernos, invitarlos, que se involucren, decirles, pues, que no es tan complicado de poder inscribirse. Definitivamente. Esta es una excelente oportunidad para hacer realidad esas grandes ideas que muchas veces tenemos como servidores públicos y no contamos con los recursos. Así que esta es la chance, digamos, para llevar a la realidad esas grandes ideas. Tenemos un concurso que es abierto, la postulación es a nivel nacional, y los problemas son diversos, ¿no? Definitivamente aquí no hay, digamos, alguna preferencia por algún tema. Eso nos da la oportunidad a las entidades, tanto de nivel nacional como de las regiones, y poder participar. Hemos hecho un formulario que es bastante sencillo, simplemente nos pide quizás ordenar un poquito la información que sé que muchos gobiernos regionales y locales tienen, así que los invito, las invito a todos a poder revisar un poco la información de nuestro concurso en la web de Proinnovate, y también que se animen a postular. Tenemos ya, solamente para comentarles, hay varios gobiernos locales y gobiernos nacionales interesados que están postulando, así que es sencilla la postulación, y esperamos poder recibir también muchas más propuestas de parte de las entidades. Andrea, una consulta, ¿hasta cuánto pueden financiar el proyecto? O sea, ¿hay un tope límite? Sí, bueno, en este caso el presupuesto que vamos a destinar corresponde para las cuatro soluciones, ¿no? Así que estamos hablando de que cada solución va a tener un presupuesto aproximado de 800.000 soles. De 800.000 soles. Esa es la cantidad, es el tope, o sea, no puede pasar de esa cantidad. Claro, ahí los que desarrollen o los que propongan, digamos, las soluciones, presentarán obviamente propuestas en el marco de ese presupuesto, ¿no? Dentro de ese presupuesto y en el tiempo que se asigne también. No hay límites, puede ser seguridad ciudadana, puede ser acerca del medio ambiente, o sea, es un tema libre. Exacto. En esta convocatoria los temas son completamente libres, lo único que pedimos es que el problema tenga ya una identificación previa, es decir, no estamos pidiendo que se pongan a investigar o que pongan a, digamos, plantear un problema nuevo, sino que tomen los insumos que las entidades ya tienen, puede ser por estudios, informes, y que hagan un planteamiento dentro del formulario dándonos algunos datos sobre ese problema, ¿no? Interesante. Aparte, esto es una vitrina, ¿no? Una vitrina para las ideas, como usted misma menciona, que a veces no tienen los fondos económicos para poder desarrollar esos proyectos o esas ideas que siempre a veces quedan al aire. Entonces, creo que es una gran oportunidad para todos los gobiernos regionales, para todas las entidades que piensan o tienen algún proyecto en pie y no la andan en marcha. Definitivamente. Y acá tenemos, digamos, dos grandes ganancias, ¿no? Más allá de poder obtener el financiamiento a las soluciones, tenemos un proceso previo que es la capacitación. Esta capacitación va a ser dictada por una entidad académica especializada en innovación pública. Es decir, más allá de ser uno de los cuatro desafíos ganadores, todas las entidades que participen en esta capacitación van a fortalecer habilidades, van a conocer nuevas herramientas en innovación, y también van a estar listos para proponer retos de innovación, lo cual les permitirá también más adelante seguir desarrollando soluciones innovadoras. Perfecto. Andrea, ¿esto va a ser hasta el día 15 de octubre? Exacto. Nuestra convocatoria está ampliada. Vamos hasta el 15 de octubre recibiendo las postulaciones. ¿Cupos limitados? Para nuestra primera fase vamos a preseleccionar a estas 15 entidades que van a participar en el programa de entrenamiento. Interesante. Perfecto. Espero estar acá siguiendo con a toda máquina cómo va el proceso para poder conjuntamente hacer la difusión y también a ver quiénes son las entidades que han ganado o están en la capacitación. Sí, de todas maneras les vamos a ir contando las novedades y sobre todo cuáles van a ser esas soluciones, esas innovaciones que vamos a traer como resultado de este concurso. Por supuesto. Interesante. Me gustaría poder difundirlo para que toda la ciudadanía también sepa que hay ideas de que quedan y que conjuntamente con el Ministerio de Produce pues están dándole andar, ¿no? Y eso es interesante, que no se quedan al aire. Sí, exacto, Alejandro. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y finalmente nuevamente invitarlos a que participen del concurso de estudios públicos de Innovación Perú. ¿Algún teléfono donde puedan llamar para poder recibir más información? En este caso toda la información la manejamos por la web de Proinnovate, ¿no? Es www.proinnovate.com.pe Perfecto. En las redes sociales de repente información pueden escribir o de frente a la página web. Tenemos los canales de las redes sociales también, Facebook, LinkedIn, Instagram, a los que deseen o directamente por nuestra página web. Estamos ahí para atenderlos. Y en todo caso algún correo quizás con dudas puntuales está desafiospublicos arroba proinnovate.gov.pe Excelente. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros en A Toda Máquina Perú. Que no sea la primera vez. Gracias, Alejandrina. Buenos días con todos. Que tengas un maravilloso día. Muchas gracias. 5 y 41 en A Toda Máquina Perú por Radio Nacional. No se mueva la sintonía que enseguida viene el informativo con la noticia. Minuto a minuto lo que está pasando a nivel nacional y también a nivel Lima. Con nuestros reporteros de diferentes puntos de Lima y con nuestros corresponsales de diferentes puntos de Perú.